Bien, además de la lucha militar de Occidente contra Rusia y para lo cual USA, Ucrania, en el plano diplomático se libra otra confrontación no menos intensa, la de quienes pugnan por mantener la guerra y los que buscan que este conflicto se termine por la vía dialogada. A continuación les ofrecemos un repaso de esas propuestas que creen que la paz es el camino y para la que hasta Dios ha metido su mano. Mientras Estados Unidos y Europa apuestan por prolongar la guerra en Ucrania, desde China, Brasil, el Vaticano y África trabajan para buscar la paz. Beijing fue la primera que puso sobre la mesa una propuesta de resolución dialogada basada en 12 puntos, entre los que destacan respetar la soberanía de los países, abandonar la mentalidad de la guerra fría, cesar las hostilidades y reanudar las conversaciones de paz. El tema de Ucrania tiene un trasfondo histórico complejo. China adopta una posición justa y objetiva sobre este tema y estamos comprometidos a promover conversaciones de paz. Estamos del lado de la paz y el diálogo. Ese es el lado correcto de la historia. A China le gustaría partir de la postura de su manifiesto y trabajar con el resto del mundo para contribuir a la solución política de la crisis. Desde Moscú tomaron nota del documento de paz chino y lo consideran un buen punto de partida. Creemos que muchos puntos del plan de paz presentado por China coinciden con el enfoque ruso y podría tomarse como base para un acuerdo de paz cuando Occidente y Kiev estén dispuestos a ello. Sin embargo, no vemos tal actitud, no vemos tal disposición de su parte hasta hora. Por su parte, desde los Estados Unidos desestimaron la iniciativa china de paz en Ucrania, sugiriendo a Beijing otra forma de terminar el conflicto. Si China quiere desempeñar un papel más constructivo en este conflicto, debería presionar a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania y del territorio soberano ucraniano. Otro actor internacional interesado en la paz en Ucrania es Brasil. Para esto, el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, propone el diálogo entre las partes, la creación de un grupo de países dispuestos a poner fin al conflicto y que los instigadores de la guerra se detengan. Es preciso que Estados Unidos pare de incentivar la guerra y comience a hablar de paz, y es necesario que la Unión Europea comience a hablar de paz, para que podamos convencer a Putin y a Zelensky de que la paz nos interesa a todos. Y si estos esfuerzos no bastan, también Dios mete la mano a través de su representante, el Papa Francisco, quien remarca que la paz es un anhelo mayoritario que muchas veces solo se puede gestionar con discreción. Todo el mundo está interesado en el camino hacia la paz. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Ahora hay una misión en curso, pero todavía no es público. Cuando sea pública, la revelaré. Sobre la mediación del Vaticano, Zelensky la rechazó, reiterando que la solución al conflicto es la continuación de la guerra, una posición que no es solo la de Kiev, sino la de Estados Unidos y la Unión Europea. Dos actores dispuestos a vencer a Rusia, hasta el último, ucraniano.